Bueno, me decidí por Kif por el tema de que tiene otros objetivos. Yo creo que el objetivo de Kif es ser el mejor de España, aunque esté muy complicado, ya que hay muchos equipos que tienen un nivelazo. Para Kif, se está colando super, le disparan por la espalda. Va a hacer el pase para Dirti, Dirti que se puede colar de dos. Y ahí está, 4-2 en el marcador. El equipo de Kif, Prieto, que se pone por delante por primera vez en este mapa. Yo creo que lo valoro muy bien, porque yo creo que empezamos muy fuertes, pero luego creo que en los últimos partidos yo creo que tuvimos ese punto de mala suerte, por el tema de que perdimos contra el Monkis y ya creo que el 3-2. Y creo que eso nos puso contra las cuerdas. 30 puntos, si Pam hace un buen start point puede remontar fácilmente. La doble de Dirti, buenísima. Pam que sigue aguantando, fantástico ahora Pam. Yo creo que muy positivamente, porque empecé como un jugador que no se le conocía de nada y después de unos 6-7 partidos ya estuve en un equipo grande. Yo creo que eso ha sido. Yo creo que si hubiésemos hecho algo grande, si hubiésemos seguido juntos. Sí, tuve más ofertas aparte de la de Kif, pero me decidí por la de Kif. Mi papel en el equipo yo creo que es a veces mantener la calma en el equipo, ya que nos volvemos un poco revoltosos y yo intento mantener la calma en los momentos claves. Yo creo que puedo aportar calma y creo que más agresividad en los modos de respawn. El objetivo de ganar, yo soy un jugador que quiere ganar y hice esa decisión, aunque lo pensé muchísimo y espero acertar.